Bueno, muy feliz, ilusionado, la verdad que me recibieron de una gran manera todo el cuerpo técnico, mis compañeros, los dirigentes, la verdad que el clima que se respira acá en el monasterio es muy lindo y bueno, ya poniéndome a punto para ponerme a ritmo del grupo lo más rápido posible, porque bueno, quedan pocos días para el inicio del torneo, así que bueno, con muchas ganas y trabajando para ponerme lo mejor posible de cara al arranque del torneo No, muy lindo, la verdad que el club te brinda todo para que vos estés tranquilo, para que estés cómodo y solamente preocuparte por hacer tu trabajo la verdad que es muy lindo todo el ambiente que se respira con toda la gente que trabaja aquí, es hermoso la verdad que me sorprendió mucho y bueno, muy feliz Bueno, sobre todo un jugador que da todo adentro de la cancha que se brinda al máximo para poner los objetivos del club por delante bueno, me gusta tirar muchas diagonales, tener mucha movilidad así que bueno, esperemos que de a poco me puedan ir conociendo y hacer un gran trabajo aquí en el club Bueno, primero que nada, agradecer, la verdad que me llegaron un montón de mensajes recibiéndome de la mejor manera, así que les agradezco mucho y bueno, de mi parte voy a dar todo, voy a dar todo mi esfuerzo para aportar mi grano de arena acá en el club para poder cumplir los objetivos que tenemos por delante este año y poderle dar una alegría a toda la gente del club